Pues te he citado porque quería confesarte algo. El Rey Eduardo se encuentra en los bosques. Caz, perdón. Pues a ver, prima, te he citado porque quería confesarte algo. El Rey Eduardo se encuentra en los bosques, en el ensor. Su espero. Tranquila, prima, yo confío en ti. ¡Venga, mis brazos! ¡Acción! No tengo opción. ¡Opción! ¡Hola! ¿Para qué me necesitabas? ¡Ay, prima! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nada has dicho? Porque he dicho... ¿Perdón? Que lo he dicho muy bajito, he dicho... 3, 2, 1, tío, es que me veo.